Hola a todo el mundo y les traigo un unboxing del Xiaomi Red 1003 S Prime Ese celular consta con una pantalla HD con tecnología IPS Su cuerpo es como una aleación de aluminio Vamos a ver que consta mientras va prendiendo vamos a ver los accesorios que cuenta el celular Y son como papeles que por lo general vienen así los productos Xiaomi con su pin y garantía y con un mini manual Entonces continuaremos con lo que tiene Cuenta con un... Tiene con su cable USB Cargador de pared Vemos que ya inició el celular, se quiere explicando Viene con Android Marshmallow 6.0 Y viene a Mute Mute Y es actualizable a la 8 Vemos que es muy veloz Muy eficaz Entonces vamos a mirar Como funciona la navegación en un momento con el celular Aquí vamos a una página Carga re rápido Miren como carga de re rápido esta página Entremos en En un tema Es instantáneo la carga Pinzas El procesador con el que cuenta es un Snapdragon 430 Octa Core 3 GB de RAM y 32 de ROM Disponible si no me equivoco son 24 Vamos a mirar un video Como no, aquí les dejo El review de su IPS y pantalla Vamos a quitar el protector para que se vea mejor detalle de la pantalla Vamos a subirle un poquito el volumen para que escuchen como suena Vamos a probar la cámara para terminar con este review Como vemos es muy nítida Funciona muy bien en la oscuridad Vamos a tomar aquí el control Vamos a ver como queda Y hacemos zoom para ver un detalle de la cámara Aquí me está diciendo que el giro automático de la cámara Digo, el dinamismo de la cámara Este celular en Colombia se consiguió aproximadamente en 220 a 240 dólares Y si, muy buen equipo Va muy fluido Si aún me se ha encargado de pulir bien la interfaz